En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Señor Sebastián, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, mi estimado amigo. Mi saludo fraterno a este importantísimo programa, Propuesta Vecinal, y a usted, destacado periodista de una larga data y que conoce profundamente la problemática de los municipios en el país. Correcto. Es cierto. Continúe, continúe. Es cierto. Hemos tenido la oportunidad de enviar un documento el día 16 de marzo al señor alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que nos conceda una audiencia. Como usted sabe, ya han pasado los 30 días calendarios, ya han pasado también los 30 días útiles, y la respuesta todavía no la tenemos por parte del señor alcalde. Lo único que nos han enviado a través de ProLima es un informe bastante, digamos, muy limitado y no esclarecedor sobre uno de los puntos que planteábamos para esta agenda, para esta reunión, que era dónde ha ido a parar el monumento de César Vallejo, que ya hace más de año y medio fue sacado de la segunda cuadra del Girón Huancabelica. Lo que se conoce, permítame, efectivamente, había un monumento a Vallejo frente al teatro Segura. Segura. Correcto. Y esto se conocía hace muchos años como el teatro, perdón, la Plaza San Agustín, si no me equivoco, porque esa manzana pertenece a la hermandad, ¿no? Está el convento al otro lado. Así es. Sí. Bueno, ocurrió un suceso. En octubre del año 2021 se sacó el monumento, que como ustedes saben, era un monumento histórico, de más de dos metros, en forma increíble, absurda, y según algunos vecinos de la capital, y sobre todo algunos vecinos de la cuadra, de esa cuadra, me manifestaron que cuando los trabajadores de ProLima los sacaron el monumento, se les cayó y se partió. Entonces, a raíz de esto, digamos, y a estas denuncias que yo tuve por parte de los vecinos de esta segunda cuadra de Girón Huancabelica, nosotros remitimos un escrito al alcalde Muñoz, pero a la semana siguiente el ingeniero, el doctor Muñoz fue vacado y lo reemplazó el arquitecto Romero. A él también continuamos con nuestro pedido para que nos informen dónde ha ido a parar el monumento de César Vallejo, que dicho sea de paso, fue, digamos, instalado en la época de Alfonso Barrante Lingam. Lo mismo que también en la gestión de Alfonso Barrante Lingam se colocó en Lima, Lima Cuadrada, el monumento de Taulichusco, que como usted sabe, fue el último huracán de la ciudad de Lima, antes que vinieran los españoles. Entonces, este escrito lo tenemos ya dos y lo hemos reiterado tres veces. Pensamos que iba a haber una nueva gestión, o se iba a interesar por lo menos el ingeniero Rafael López Aliaga sobre la situación del monumento. Lo único que nos han proporcionado es un documento con argumentos o con informaciones muy limitadas. No nos llegan a decir dónde se encuentra, hasta la fecha, dónde se encuentra el monumento de César Vallejo. Porque hubo una contradicción entre los funcionarios de ProLima. Uno decían que estaba en el almacén número 4 de ProLima, y otro decían que estaba en el almacén número 7. Por eso nosotros nos preocupó esta situación e insistimos y fuimos a conversar con el propio gerente de ProLima. Ya nos han remitido el documento sobre nuestro pedido, específicamente sobre la desaparición del monumento de César Vallejo. Y simplemente, una vez más, no nos dicen exactamente en qué almacén se encuentra, cuál es la dirección, y sobre todo, en qué situación se encuentra el monumento de César Vallejo. Entonces, este es uno de los primeros reclamos que le hemos planteado al actual alcalde. Permítame, señor Cervantes, permítame, por lo que usted cuenta que es grave y preocupante, si este monumento fue instalado en la gestión de Alfonso Barrantes, y hace cuatro décadas que fue instalado aproximadamente. Y bueno, reitero yo, efectivamente, pasa el tiempo, la pandemia, la cuarentena, no nos dimos cuenta qué ha pasado con este monumento, que miraba a un lugar que significa tanto como es divulgar y practicar cultura, como es el Teatro Segura que está al frente. No hay ubicación, entonces, en definitiva, del monumento a Vallejo. No, acá tenemos el documento que nos remite el mismo, el gerente municipal de la municipal de Lima, con el informe adjunto del gerente de ProLima, y ahí es bien claro. Nos dicen simplemente que no nos dice exactamente dónde se encuentra hasta la fecha el monumento de César Vallejo, ni tampoco en qué situación se encuentra. No nos dan una dirección exacta, e inclusive, como nosotros insistimos, nos dijeron que en realidad no podíamos, le pedimos personalmente que nos dijeran en qué almacén para ir a verlo, para constatarlo, y nos dijeron que estaba terminantemente prohibido que personas naturales u otras instituciones fueran a ver en qué situación, y que el único que podría autorizar sería el propio alcalde de Lima para poder visitar los almacenes. Entonces, queda claro, perdón, que esto ocurrió cuando Jorge Muñoz era alcalde de Lima. Exactamente, fue en octubre del año 2021, estaba en ejercicio, y entonces, pero, como se dice, cada alcalde, después de hacer las famosas transferencias, que en este caso fue en los meses de octubre, noviembre, el actual alcalde debió tener conocimiento, debieron haberle informado dónde se encontraba el monumento de César Vallejo. Al momento de la transferencia, que es una gestión importante. Señor Cervantes, permítame, porque, claro, para que no nos gane el tiempo, y obviamente para escuchar el pedido de fondo que tienen ustedes, muy brevemente, la NEA, Asociación Nacional de Escritores y Autores, ¿qué organismo representa, quiénes representa, cuándo se fundó, cuántos agremios tiene? Perfecto. Nuestra institución fue fundada el 11 de febrero de 1938, en la ciudad de Lima. El primer presidente que tuvo nuestra institución fue el gran poeta José Gálvez Barrenechea, que era conocido como el poeta de la juventud, y que según la historia, llegó a ser hasta presidente del Congreso de la República. También en la fundación estuvieron Luis E. Balcárcel, el famoso autor de Tempestad en los Andes. También estuvo en la fundación este 11 de febrero de 1938, Gilebrando Castro Pozo, entre otros destacados intelectuales y artistas de la época. Pero también hay que subrayar que la fundación de nuestra institución se debe a un acuerdo que hubo a nivel internacional. Hubo un congreso de intelectuales antifascistas en el año 1937 en la ciudad de Barcelona, España. En esa época se reunieron los más destacados intelectuales de Europa y América Latina en este famoso congreso. Por el Perú justamente participó César Vallejo. Por Chile estuvo el poeta Pablo Neruda, así como también Vicente Huidobro. Y así fue, como se dice, lo más destacado de la intelectualidad internacional y sobre todo latinoamericana. Entonces, en ese evento importantísimo se tomó ese acuerdo de constituir asociaciones de escritores, de poetas y artistas en toda América Latina. Y ahí fue justamente el año siguiente, 38, se constituyó la NEA con las destacadas personas que hemos mencionado. También debemos recordarles que estas organizaciones culturales se extendieron en el 90% de los países latinoamericanos. Inclusive todavía existe, por ejemplo, uno en Cuba con el mismo nombre, la NEA, Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Hubo en Chile, hubo en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esta institución tenía justamente por finalidad, uno, promover la cultura y el arte. Pero más que eso, era fundamentalmente un organismo que estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en el mundo. Recuerden, en 1937 ha habido la Guerra Civil Española, que como se sabe fue de 1936 a 1939 y se avecinaba ya la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los escritores, poetas e intelectuales reunidos en Barcelona tomaron ese acuerdo. Crear este tipo de instituciones para preservar la paz y para entender el fascismo que ya estaba en auge en esos momentos. Señor Cervantes, regresemos al siglo XXI. ¿Qué es lo que pide la NEA, concretamente, al alcalde de Lima? Porque mientras hablamos con ustedes, estamos viendo imágenes del remozado Teatro Segura, del Teatro Municipal y de la Sala Alcedo. ¿Qué es lo que le pide la NEA al alcalde López Aliaga? Le pedimos simplemente, institucionalmente, que nos responda, que nos fije día, hora y fecha, cuándo nos vamos a recibir, cuándo nos va a recibir. Nosotros vamos a ir los 21 miembros de la Junta Directiva de la institución para dialogar en forma democrática, en forma constructiva. Nosotros queremos decirle y le vamos a dar a conocer todas las fallas que hemos encontrado en estos últimos meses durante su gestión y que, inclusive, es muy posible que hasta lo desconozca. Como, por ejemplo, que la administración del Teatro Municipal cobra 13.500 soles por el uso de un turno de cuatro horas. Y eso, pues, es lo más absurdo que puede haber. De esta manera se desalientan las organizaciones de teatro y artistas que quisieran presentarse en el Teatro Municipal. Permítame, vamos a detenernos ahí nomás para entender mejor la figura. Nos dice usted que el municipio de Lima cobra por el uso del Teatro Municipal 13.500 soles por cuatro horas de uso, vale decir, obviamente, una convocatoria de público, presentarse un espectáculo folclórico, cultural. Esto lo asume quien se presenta. Cierto. ¿Ya? Eso justamente, y esto lo hemos obtenido directamente hablando con los funcionarios. Y yo le dije, pero cómo es posible, es decir, si una institución, por ejemplo, de teatro quiere presentar una obra, tiene que pagar eso necesariamente. Ojo a que eso viene, no de esta gestión, viene también de la época de Muñoz, que también cobraba. Por eso es que el Teatro Municipal muy pocas actividades realiza. Claro. Pero sí, y eso también queremos ponerle en conocimiento al alcalde de Lima. Sin embargo, hemos visto largas colas allá en Jerónica, en la puerta principal del Teatro Municipal, largas colas de comerciantes, de microempresarios, hasta ambulantes, para hacer sus asambleas en los turnos tarde. Y eso queremos decírselo públicamente al señor alcalde. Señor Cervantes, me está usted diciendo de que efectivamente hay poco uso para actividades culturales que sean pagadas en el Teatro Municipal, pero al mismo tiempo usted ha visto que hay colas en Jerónica, que rodea el Teatro Municipal, cuando hay de repente al interior del recinto, de repente reuniones de tipo gremial, de ambulantes, esas asambleas. Sí, convocan a estas organizaciones, las alquilan directamente con el administrador. Ya. Entonces, y justamente lo alquilan por, ahora no sé si lo alquilarán con esos 13.500 como que cobran a las instituciones culturales, pero los comerciantes hacen sus asambleas en los turnos tarde. Eso quisiéramos darle a conocer al señor alcalde que realmente que se pongan bien los pantalones, haga una mejor gestión, controle a su personal subordinado, porque eso no lo podemos permitir que locales que deben estar destinados para el comento, para el arte y la cultura, sea puesto a disposición de gremios, por muy respetables que sean, inclusive se reúnen asociaciones de restaurantes y bares del cercado de Lima. Ahora permítame, permítame ahora, voy a ponerme del lado del municipio, a ver, para empezar todos supimos o sabemos que se incendió el teatro en la época del exalcalde de Lima Alberto Andrade, Luis Castañeda Locio lo remozó, he tenido oportunidad de ingresar hace poco, primero cuando el alcalde de Lima López Aleaga juramentó ya su cargo el pasado primero enero y hace pocos días cuando presentó su balance de los 100 días de gestión municipal el alcalde de Lima y el teatro luce muy bien, muy bonito. Yo le pregunto, ¿debe cobrarse de todas maneras una suma simbólica por el uso del teatro? Porque las luces cuestan, el mantenimiento, la alfombra, el aspirado, el pintado, todo eso cuesta o usted está pidiendo que sea de repente gratuito el uso. De ninguna manera, pero que se cobre un precio razonable a las organizaciones culturales, folclóricas y artistas. O sea, queremos un precio razonable para que justamente ese teatro municipal, digamos, nuevamente vuelva a cobrar vida como tenía algunos, sobre todo en la época de Castañeda Locio. Castañeda Locio avanzó bastante en la remoción inclusive del teatro seguro y la sala Alcedo. A pesar de eso, no sigue funcionando estos dos locales. Entonces, nosotros también queremos ponerle en conocimiento esto del alcalde, así como que también pedirle que la gerencia de cultura coordine con las otras unidades, las otras gerencias de culturas en los cuarenta y tres distritos que nunca lo hacen, ellos trabajan por su cuenta. Entonces, en ese sentido, también queremos llamar la atención al alcalde de Lima para que convoque a una asamblea metropolitana de los cuarenta y tres alcaldes para que coordinen su labor. Ya han pasado ya más de cuatro meses de su gestión y hasta ahora no se dice nada sobre esa asamblea metropolitana de los alcaldes. No se equivoco usted, permítame interrumpirlo nuevamente. Efectivamente, el alcalde de Lima hasta el momento no conbloca a la asamblea metropolitana de alcaldes, que es la reunión del alcalde de Lima con todos los alcaldes digitales de la capital. El alcalde de Lima, López Aliaga, se considera admirador del exalcalde Luis Castañeda Locio. Y si usted nos está diciendo que el alcalde de Castañeda sí administraba mejor el teatro municipal, la sala de sede, otro seguro. Esperemos que el alcalde López Aliaga lo imite. Y más aún, porque efectivamente el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, en esto sí se parece, le cuento yo haciendo un poco memoria, cuando asumió la alcaldía de Lima por primera vez en el 2003, se demoró bastante en convocar la asamblea metropolitana de alcaldes, que sí lo hacía su antecesor Alberto Andrade. Pero usted el pedido que hace, la propuesta que hace usted como vecino de Lima, es que esta asamblea metropolitana de alcaldes sirva de enlace de coordinación desde el municipio de Lima para fomentar la cultura con todos los distritos de la capital. Eso sí que vale. Sí, aparte de esto, quiero mencionar respecto a Castañeda Locio. Yo tuve la oportunidad personalmente de conocerlo, e inclusive les menciono que a fines del año de la década del siglo pasado, en el 2000 más o menos, cuando a Castañeda Locio el gobierno de turno lo estaba atacando muy fuertemente, recuerden el año todavía no había acabado el gobierno del ingeniero Fujimori, eran tres personalidades que el gobierno de aquel entonces, utilizando su servicio de inteligencia, atacaban despiadadamente. Uno de ellos era Castañeda Locio, el otro era Alberto Andrade y el tercero era Gustavo Monge. Yo recuerdo claramente, porque de los tres a dos de ellos los conocí personalmente. Inclusive Castañeda Locio fue, lo incorporamos nosotros en una ceremonia en el Colegio de Abogados de Lima, en el Auditorio José León Barandarán, como socio honorario. Así que teníamos una gran amistad personal con él, y era otro trato. Él tenía un trato muy especial, Castañeda Locio, que en paz descanse. Ahora, este señor que se dice que es sucesor, heredero político de Castañeda Locio, quiero decirles, para mí, sinceramente, nada tiene que ver Castañeda Locio con este señor coingeniero, que todo está pensando solamente cómo hacer dinero, cómo conseguir inversiones extranjeras, y solamente piensa en el dinero, que piensa en el arte, que piensa en la cultura. Eso es lo fundamentalmente que le pedimos. Señor Cervantes, permítame, reitero yo, estamos viendo imágenes cuando el exalcalde Romero inaugura la Sala Alcedo y el Teatro Segura. Ambos recintos no funcionan para nada. En lo que quedó de los días finales de la gestión de Romero, y estos cuatro meses que han pasado de la Sala Alcalde López Aliaga, que usted sepa, no ha habido ninguna actividad en ninguno de los dos lugares, ni Sala Alcedo, ni Teatro Segura. No, no solo, aparte de esto que ya se perjudica, digamos, o no ayuda a la difusión del arte y la cultura en estas dos instituciones, en estos dos locales, no solamente está ocasionando esto, yo les pido al periodismo que vayan a esa cuadra, cuadra dos de Jerónimo en Cabelica, y verán que ahí están haciendo trabajo hace ya casi como tres años, y hay una congestión de tránsito en esa zona, y entonces, y el actual alcalde no sé en qué estará pensando, o se llega solamente a rezar, como cuando se nos venía acá ese ciclón a Lima, dijo lo que hay que hacer solamente son cadenas de oración. Ahora, permítame, si es que, imagínese usted, efectivamente, hay obra que está durante años en esta cuadra, Jerónimo en Cabelica, Jerónica también está cerca, imagine todo este lugar de centro histórico donde se encierra la cultura, el Teatro Municipal en Jerónimo en Ica, la Sala Alcedo y el Teatro Segura en Jerónimo en Cabelica, ahí no más cerquita, todo forma parte del amero de Pizarro, cuántas páginas los artistas que han pasado por la Sala Alcedo, usted corríjame, si no me equivoco, hay constelaciones de estrellas de nuestra riqueza cultural, se han presentado, ni se imaginan lo que pasa hoy día. ¿A quién podemos mencionar que en la Sala Alcedo, de repente, se presentó al Teatro Segura? Lugar de comedia, ¿no? Hay una gran personalidad que se han presentado y ya está, digamos, ya acto, porque siempre decían que por el problema de defensa civil que dice que no le autorizaban, pero yo que he frecuentado también ambos locales, ¿no? En diversas actividades, por ejemplo, la Sala Alcedo tiene una capacidad para doscientas, doscientas cincuenta personas aproximadamente, el Teatro Segura, incluidos sus palcos, tienen una capacidad de mil quinientas personas y estos dos locales que deben estar destinados a la difusión del arte y la cultura, simplemente siguen cerrados. Yo pido al periodismo y especialmente a un periodismo de combate como el que usted dirige, mi estimado amigo Iván, para que se hagan presentes, de un sal, estén por la cuadra 2 de Jerónimo Ancavelica, pregunten a los empleados que están ahí en las puertas y verán que le dicen que esto no funciona, no hay programación, nada por el estilo. Entonces, esto realmente es una actitud del alcalde que yo no sé en qué anda pensando, que él camine, que no se concentre solamente en su despacho, que yo respeto a la religión católica, yo soy católico, pero según me informó este señor, pierde tiempo, hora y media, todos los días rezando el rosario en su despacho. ¿Qué es eso? No lo han elegido para que él sea arzobispo, pero él tiene que, se reúne con la gente de su congregación, el Opus Dei, y rezan de lunes a viernes, como hora y media, dedicado a rezar el rosario, manda los sermones, el señor habla en latín, ya es tiempo que ya le digamos las cosas en su cara. Por eso le pido yo que él me dé audiencia, yo se lo voy a decir que si quiere, en su despacho mismo voy a ir con mi junta directiva. Si no quiere recibir a los 21 personas, que bueno, que no haya 5 o 10 periodistas que están presentes en su despacho, o si no, ¿qué no? Nos reunamos en la sala de sesiones. No tengo ningún inconveniente de hablar con este señor. Correcto. Don Renato Sebastián, gracias por su tiempo. Usted es presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Autores. Nos quedamos preocupados porque efectivamente lo que usted ha mencionado es hacer Vallejo el monumento. Pasa los meses, los años, la cuarentena que, digamos, nos nubló a todos. Y obviamente es importante el denuncio que usted ha hecho. Y claro, gracias por conversar con nosotros muy amable. Es una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por esta invitación de un prestigio, de este programa tan prestigioso que usted dirige, mi estimado Iván. Correcto. Muy bien. Gracias a usted. Buenas noches. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.